Hola, soy Fernando de Reincidentes. Queríamos, todo el grupo, felicitar a nuestros compañeros y amigos de Caótico por esta pedazo de versión de La Historia se Repite, un tema muy clásico nuestro del año 93. Y nada, disponible en todas las plataformas digitales, su cover, su versión, a partir del día 30 de este mes de junio. ¡Salud!